La Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública presentó los resultados de la última evaluación que se realizó a los sujetos obligados a transparentar información, actividad que de acuerdo a la comisionada Norma Julieta del Río, resulta de vital importancia para garantizar que estos organismos cumplan con dicha obligación. El único fin de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública es que todos los sujetos obligados tengan la información en sus portales, que la ciudadanía tenga un fácil acceso hacia ella, entonces ahorita ustedes van a ver qué pasó en esta última evaluación y sin más preámbulo les cedo un uso de la voz al ingeniero Fernando para que les explique la información de todos y cada una de las unidades de enlace. En este sentido se informó que ayuntamientos como El Salvador y Concepción del Oro resultaron reprobados en dicha evaluación, mientras que en el caso de los partidos políticos Movimiento Ciudadano obtuvo cero de calificación. Los tres poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, Legislativo y Judicial muestran un promedio general del 100%, los organismos autónomos cuentan con un 100% y los ayuntamientos tienen un 87% de promedio general, con un 84% están los partidos políticos. Quiero hacer una mención honorífica a aquellos sujetos obligados que se han preocupado por venir aquí a la Comisión, por preguntar cómo está su portal de Internet, por evaluarse antes de que inicien la evaluación. Ellos se han preocupado por tener su portal de Internet al 100% sin que sea necesario hacerles llegar un aplazamiento. Miren, en este caso en los ayuntamientos tenemos a Calera, a Ciudad Cautemoc, Chalchihuites, Guadalupe, Juchipila, Teúl de González Ortega, Santa María de la Paz. Uno de estos municipios andaba con problemas y miren, ha estado con el 100%, se pusieron a trabajar. En los organismos autónomos está la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Tribunal Electoral, en la parte de la Legislatura, pues está la Legislatura del Estado, perdón, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Contencioso Administrativo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.